20B presenta la moneda mexicana y también sabe usted que en México hay 145 mil personas que son multimillonarios esto y más hoy en Más Allá de la Noticia Radio Bay la estación que da las noticias presenta Más Allá de la Noticia los personajes que hacen la noticia en una mesa de análisis Más Allá de la Noticia con Ricardo Obed Ruiz 9 de la mañana con 4 minutos me da gusto saludarle esta mañana a Granable en la capital de Aguascalientes hay temas importantes que le ponemos a partir de este momento sobre la mesa de análisis le recuerdo su participación es básica importantísima para nosotros por eso también las líneas quedan activadas 910 3508 910 3509 si lo prefiere en el sistema de mensajes de texto 55220 estaremos dando lectura a todos sus comentarios críticas opiniones en general todos serán bienvenidos y les daremos repito lectura oportuna también las redes sociales quedan activadas para que participe con nosotros si está a través de su computadora su laptop su tablet lo que usted guste llámenos la participación será bienvenida los temas rápidamente se los comento se los amplio uno de ellos la discriminación como está actuando México las autoridades en este sentido y es que fíjese que en los últimos días en Aguascalientes incluso no nos hemos salvado de esta situación por ahí nos enteramos de que una persona se quitó la vida del área de limpia municipal y bueno por causa de un maltrato un bullying que le aplicaban directivos según un recado póstumo que se dejó esta persona llegó a quitarse la vida ese es solo uno de tantos ejemplos hay mujeres que nos han llamado y nos dicen bueno estoy embarazada y no me quieren contratar por estar embarazada en fin hay cuatro puntos identificados en este sentido en materia de discriminación se los iremos relatando uno por uno para que usted participe con nosotros si usted ha sufrido precisamente algún maltrato algún tipo de discriminación llámenos las líneas están abiertas el otro tema que tocaremos esta mañana es en materia económica ayer nos dieron a conocer medios nacionales e internacionales sobre una fuerte devaluación que registró el peso mexicano en los últimos meses la moneda nacional mantuvo una estabilidad muy buena se puede decir la mejor en muchos años sin embargo algo pasó ayer y precisamente tengo en la línea telefónica a Fernando Carrillo él es nuestro analista económico de cabecera Fernando ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días buenos días a todo el auditorio gracias Fernando pues coméntanos qué pasó con el peso sufre un descalabro del 4% el día de ayer en las jornadas financieras sí y de hecho ya venía dando avisos en días anteriores también de este descalabro y bueno fue precisamente porque el miércoles pues dan este señor Bernarquin Bernarquin perdón de los Estados Unidos de la Reserva bueno pues dio unas noticias para ellos alentadoras para los Estados Unidos pero pues desalentadoras para el resto del mundo dado que pues un poquito bloqueando y tratando de salvar lo que es la gran recesión dice que se está recuperando y una velocidad más rápida de lo esperado la economía de los Estados Unidos y que por lo mismo pues va a dejar de apoyar y comprar bonos para apoyar la economía esto quiere decir que los estadounidenses se les estaban facilitando dinero y recursos a muy bajo precio para que pudieran invertir en su economía muchos de estos norteamericanos tomaban esos recursos de los bonos y los iban a invertir a otros países que estaban dando mejores rendimientos como en el caso de México ahora ya no vendrán esos recursos para acá ni para otros países esto también ligado con la baja de precios que ha venido experimentando en estos últimos días y en las últimas semanas y meses todos los commodities los commodities son aquellos productos vamos como el petróleo el oro el carbón el hierro el cobre que han venido bajando de precio a nivel mundial y por lo mismo nosotros también somos un país productor de petróleo y al empezar a experimentar esas bajas pues vamos a exportar menos de esos productos en cantidades de dinero todo esto se hace una mezcla explosiva y hace que le pegue a las divisas no solo de México sino de algunos otros países del mundo principalmente los países subdesarrollados o los que estamos en plan de crecimiento emergente pero también le ha pegado por ejemplo países como Canadá o Australia que también son grandes exportadores de commodities de metales etcétera ahora esto lo mencionas no lo vimos solo en México sino hubo un efecto dominó en varias bolsas del mundo así es y las bolsas fueron el primer reflejo el primer termómetro las bolsas bajaron se empezaron a despeñar a partir de ayer principalmente pero desde el jueves empezaban a dar índices en Asia y bueno en fin pues es que están todos preocupados porque al recuperarse los Estados Unidos recupera fortaleza el dólar y otras monedas se ven depreciadas en el caso del peso chileno que depende mucho de sus exportaciones de metales bueno se va para abajo en fin aquí los que van a resistir mejor esta crisis van a ser los países desarrollados y los países que tengan una mezcla de exportaciones que no solo sean commodities en el caso de México creo que pues por ahí vamos más o menos porque tenemos una exportación también de productos manufacturados como la automotriz que van a ayudar a que sea menos dolorosa esta transición y menos devaluado nuestro peso pero sin embargo si lo vamos a estar sufriendo ahora si nos ubicamos en la microeconomía Fernando hay gente que envía dinero desde los Estados Unidos dólares familias que lo reciben se habla de 800 mil dólares al día en remesas que llegan al estado ¿qué pasará aquí? y sobre todo también con aquellas personas que acostumbran comprar y vender dólares pues sí, bueno pues ellos van a tener los compradores de monedas pues un spread más alto o una diferencia van a tener mayores ganancias mayor movimiento que ya también estaba bastante lento y pues las familias que van a recibir dinero pues ahora van a valer más sus dólares aquí en México van a tener más rendimiento en pesos y bueno pues eso va a ser benéfico para México sobre todo en una tendencia también que viene a la baja las remesas o sea vienen cayendo también fuertemente desde hace prácticamente dos años y bueno pues esto va a ser un respiro para ellos y también para nuestros exportadores que también venían sufriendo precios bajos por esta gran recuperación que tuvo el peso y además ese pues incluso alza nuestro valor de moneda pero que bueno pues esto lo que nos está dando a entender es que seguimos siendo una economía muy frágil porque bueno pues tenemos una gran dependencia del exterior y mientras no cambiemos nuestra política industrial nuestra política comercial dentro del país y fortalezcamos nuestro mercado interno pues seguiremos sufriendo los hay benes que sufre la economía mundial en esta globalización y hay dos frases célebres de políticos y funcionarios o servidores públicos anteriores aquello de que pobre México cuando a Estados Unidos se estornuda a México le da un catar o somos la otra o la polomonía exactamente o la otra de somos el traspatio de los Estados Unidos exactamente pero bueno eso es lo que nos está demostrando este último momento económico que hay que estar muy pendientes va a seguir al parecer los analistas internacionales va a seguir eso porque esto es hasta diciembre o sea prácticamente Dan Bernanke da un pronóstico de que se va a mejorar la economía pero no está diciendo que está mejor ahorita que da síntomas de que se va a mejorar entonces ya desde ahorita se pusieron nerviosos eso es un adelanto pero pues esto nos puede durar algunos meses en conclusión que espera precisamente en cuanto al dólar se refiere pues Fernando fue este este día negro para los mercados solamente o viene más depreciación del peso de los mexicanos y va a seguir estos días siguientes va a seguir el movimiento de la depreciación del peso y vamos a seguir en los siguientes meses viendo que se va a seguir fortaleciendo el dólar pero bueno también vamos a ver si es real entonces nos faltan pues dos trimestres si es real esa recuperación de los Estados Unidos porque si en el siguiente trimestre vemos que no se recuperó lo que había presumido Dan Bernanke pues bueno la verdad va a volver a ver otro movimiento del peso hacia fortalecerse pero vamos esto hay que estar pendientes la verdad es que va a seguir la inestabilidad en los siguientes días y semanas ¿cuánto se podría ubicar el cambio el tipo de cambio en México Fernando? no sé si hay alguna estimación claro que ya andamos caminando hacia la baja 11 incluso hasta podíamos haber llegado a 10 condiciones para llegar a 10 pesos pero bueno con esto puede subirse hasta 14 muy bien tranquilamente volver a los niveles que teníamos en 2011 perfecto Fernando pues te agradezco esta asesoría para los que gustan de la economía y estamos en contacto como no saludos a todo el auditorio gracias buenos días Fernando Carrillo nuestro experto en finanzas y precisamente una persona nos comenta que bárbaro yo había comprado dólares y con esto ya me dieron en la torre bueno pues es cuestión de los mercados internacionales y también es una riesga hay muchas personas que compran y venden dólares y pues es el arriesgue que tienen a veces es un arma de doble filo y hay que recordar hace algunas semanas o meses tuvimos precisamente un contacto con Fernando Carrillo él nos explicaba que estas semanas el dólar seguiría a la baja y bueno mire ayer lo que ocurre con este anuncio en los Estados Unidos pero bueno que le parece si vamos a la pausa comercial son las 9 de la mañana con 14 minutos la temperatura en este momento 18 grados en la capital de Aguascalientes antes y como todos los días mi compañera Rocío Gutiérrez con su comentario de hoy adelante Rox